El sistema de transporte colectivo, STC, Metro informó que fue controlado un conato de incendio de equipo eléctrico en la interestación de Villa de Cortés, en la línea 2. Este martes por la mañana. La marcha de los trenes es lenta y, en breve, se normalizará el servicio. Debido a la emergencia, los viajes presentaron atrasos y los usuarios tuvieron que desalojar los trenes. Por su lado, el Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, C5, reportó que el cortocircuito fue sobre calzada de Tlalpan y Avenida Santiago, Colonia y Staxihuatl, en la alcaldía de Benito Juárez, donde los bomberos controlaron la situación. Emitra agregó que para facilitar los traslados se restablece servicio provisional de sol a cuatro caminos de la línea 2. Sin embargo, no se tiene servicio de Villa de Cortés a Tasqueña.